esto es oikos un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología programa 37 comenzamos hablamos de plantaciones y de incendios hablamos de españa pero principalmente de chile utilizamos el charco para hablar de este tema súper súper interesante y tener experiencias no sólo aquí sino también allí buenas soy juan maría arenas doctor en ecología y restauración de ecosistemas y ceo de oikos msp empresa de comunicación y marketing online especializado en ciencia y medio ambiente en el programa de hoy bueno deciros que lo grabé hace ocho meses o seis meses lo grabé hace el año pasado estaba en 2021 grabando 2020 pero era un tema hablando de incendios forestales que creo que cuadra mejor en verano y como en aquel momento lo grabé hace ya un tiempo pero no pude editarlo además lo estuve grabando en la universidad de cádiz que ya os he dicho en los programas anteriores que estos podcast estos últimos programas están patrocinados no tienen el apoyo de la universidad de cádiz y por eso me fui a grabar allí porque bueno tenían son investigadores que ya veréis que tienen cosas bueno ya lo habéis visto en algunos últimos programas y en este también veis que susana que es la la persona susana gómez que la que había entrevistado hoy también tiene un bagaje y unas cosas que contaron súper súper interesantes entonces bueno como como son la gente este del grupo fedimet de la universidad de cádiz me fui allí y allí grabé lo digo porque vais a notar también hasta hasta el cambio de micro así que yo creo que sin más os dejo directamente con con susana que espero que os resulte muy interesante bueno pues hoy como como ya os he dicho estoy grabando desde la universidad de cádiz estoy aquí con con la profesora susana buenas susana hola qué tal bueno susana gómez que nos presenta es profesora de botánica de la universidad de cádiz e investigadora del centro de ciencias del clima y la resiliencia de chile de chile de chile pues muy interesante porque susana como ya os he dicho nos va a hablar de plantaciones y nos va de esa visión desde españa pero también desde chile para para acercarnos a la realidad desde dos no sé si ópticas diferentes pero sí desde dos sitios diferentes de ver las cosas además chile que tiene aquí en españa es mayoritariamente clima mediterráneo pero chile si no estoy equivocado tenéis de todo desde hay desde desde desierto en el norte hasta los hielos en el sur pasando por mediterráneo y en el en el centro que tiene el mismo clima que aquí aunque una relación distinta con los incendios que ya eso hablaremos porque vamos a hablar de plantaciones y de incendios no primero vamos a hablar de plantaciones y antes de irnos a chile vamos a hablar de aquí de europa no sólo españa europa porque hace muy poco en mayo yo creo que fue estábamos confinados se presentó la estrategia europea de biodiversidad y que planteaba esta estrategia plantar 33 mil millones de árboles en los próximos años en europa esta estrategia se ha criticado desde muchos puntos y vosotros en concreto susana tú y otros compañeros habéis criticado esta estrategia de plantar tantos árboles y de hecho en una revista tan prestigiosa como science que a todos los científicos pues sabéis lo que es publicar en science pues una letra en science habéis criticado vamos a empezar directo porque porque habéis criticado estas plantaciones o este plan europeo de hacer tantísimas plantaciones bueno la crítica principalmente parte porque solamente aportar un número muy específico de millones de árboles ya nos parece algo erróneo y algo que que parece más bien ideado para atraer a las masas no la atención de las personas más que tener una estrategia más específica y ecológicamente bien pensada de dónde se van a plantar estos árboles el por qué se van a plantar estos árboles si realmente es necesario o no el impacto que pueda tener el mantenimiento que le van a dar esos árboles etcétera no claro pero lo que tú has dicho me parece súper interesante que esto es una estrategia más bien para contentar a las masas y es cierto que cuando salió todo esto yo vi a las asociaciones ecologistas que guay proteger las abejas que es otro tema que ya entrar en ese melón pero también me parece bueno depende que abejas está bien o está mal plantar árboles mucha gente estuvo muy contenta y aquí os sacan un tema la arborfilia es porque nos gustan mucho los árboles sí yo creo que las personas normalmente asocian los árboles a los bosques a los bosques naturales asocian los árboles a la biodiversidad a los pajaritos a no sé múltiples estratos de animales de plantas y normalmente se asocia como a biodiversidad y a paisajes muy bonitos también yo tengo la experiencia en chile por ejemplo que tienen muchísimas plantaciones forestales con mares de pinus radiata totalmente homogéneos y yo he visto como turistas se bajan a hacerle fotos a esos paisajes cuando yo he llevado a mi familia por ejemplo a pasear por chile me han dicho ay qué bonito y yo les he explicado de que bueno que paisajísticamente puede ser muy bonito no pero que realmente es un cultivo es una plantación que no tiene que ver con la biodiversidad a mí me encanta me encanta el paisaje de jaén con los olivares pero no es una plantación y eso lo tenemos claro pero esto también son plantaciones claro te iba a decir que si en españa tenemos esta arborfilia fuera de europa fuera de españa exactamente igual si también siempre se asocia a los árboles o sea los arbustos o los pastizales como no sé como ecosistemas o que es visualmente son poco llamativo que uno no haría un picnic ahí disfrutaría de la naturaleza no sé cómo estas plantas de los yesos por ejemplo no que son tan diversas y tan especiales por ejemplo y el mensaje que hay que transmitir es que muchos otros otros tipos de ecosistemas son igualmente necesarios que los árboles que si es verdad que plantar árboles en determinados contextos puede ser necesario y útil pero eso requiere de un mantenimiento una planificación y un conocimiento de el funcionamiento del ecosistema determinado que se quiere forestar o sea que las plantaciones per se per se sin ningún manejo y sin ningún una cosa son las plantaciones digamos comerciales que también tienen su problema cuando no tienen manejo y otra cosa son las reforestaciones o forestaciones no cuando una cosa por ejemplo la reforestación que tú vas a recuperar un bosque forestal que ahí podría a lo mejor recuperarse un determinado ecosistema que previamente fue forestal y que ahora está degradado pero luego está la forestación que es cuando se ponen árboles donde no se debe en muchos casos no muchas veces en suelo pobre vale pero en otros casos son sobre pastizales o sobre matorrales que muchas veces tienen alta alto interés de para la conservación y mucha biodiversidad y estos ecosistemas no pensemos que todo ecosistema que no es con árboles tiene que tener árboles hay ecosistemas que no tienen que tener que son naturalmente libre de árboles y que ojo que que se sabe que almacenan muchísimo carbono también bajo el suelo y que tienen un papel muy importante en el ciclaje de nutrientes y los ciclos ecosistémicos bueno aquí el ejemplo de la gran barrera de árboles que se quiere hacer en áfrica sobre la sabana estás cargando un ecosistema súper importante a nivel mundial sí sí muy importante y además algo que hacemos énfasis en esa letra que quizá no se había discutido demasiado es el tema de el cambio en la en la cantidad de combustible la distribución del combustible que estás haciendo en el paisaje tú puedes transformar a hacer una forestación pero hay que tener en cuenta que estamos en unas condiciones de aumentos de sequía aumentos de temperatura estás añadiendo mucho más combustible al sistema y por lo tanto el riesgo de incendio va a cambiar el combustible el riesgo de incendio no es que vayamos a meter gasolina allí no estamos hablando de estamos hablando de incendio que entre nosotros de combustible vegetal de combustible vegetal potencialmente por incendio pero esta visión de los árboles la verdad es que es curiosa porque estudios del paisaje y estudios de la percepción del paisaje hace 100 200 años yo recuerdo que estuve viendo que antes el ecosistema arbolado no era lo deseable porque era donde estaban los lobos de eso conoces algo que me ha venido ahora mismo a la cabeza no te lo había dicho pero ahora que hace unos años no los humanos no queríamos ecosistemas arbolados si eso pasó por ejemplo fíjate que conozco un poco más la historia de chile porque al trabajar con las plantas invasoras me encanta porque este podcast como he dicho fuera de micro se escucha mucho en sudamérica entonces me encanta que al final tenemos sesgo estamos en españa grabando y primera que a los hermanos de lengua en toda sudamérica en norteamérica se escucha también mucho se que habla de chile encantadísimo por ejemplo en el caso de chile muchísimas plantas invasoras llegaron por la expansión del trigo que lo que se hizo fue talar y quemar y transformar en carbón muchísimos bosques y bosques mediterráneos y sobre todo bosques mediterráneos y bueno esa transformación lo que causó aparte de esas plantaciones de trigo ese cambio de uso del suelo tan brutal pues fue la llegada de muchísimas plantas invasoras que se compartieron luego por comercio con california y la comunidad invasora de california muy similar a la de chile por este este comercio del trigo y todo eso fue a través de la deforestación o sea que hay mal no pero yo lo que decía era más de la percepción del paisaje no que la gente parece que el bosque ahora es el sitio bonito donde ir a descansar los urbanitas más escaso ahora claro los urbanitas y antiguamente era el sitio donde estaban las bestias entrar al bosque era entrar donde estaba el oso el lobo donde se escondían pues las grandes fieras de sudamérica están en los bosques más que yo me refería claro que antiguamente el bosque era algo que impedía el progreso a ver esto hay que rozarlo hay que quitarlo hay que también era incómodo bueno bolsonaro sigue pensando lo mismo bueno sí comentario que lo siguen pensando que impide el progreso no bueno pues como estamos hablando bastante del fuego vamos a entrar directamente a la parte a la parte del fuego que como siempre los programas son de 20 minutos y seguro que se nos va a más pero vamos a intentar que no qué papel tienen las plantaciones en los incendios porque ahora en españa ha habido un incendio hace muy poquito estamos grabando no sé cuándo se va a emitir esto pero estamos grabando que hace unos días que ha sido el el incendio de almonaster en huelva y yo por redes he visto gente cabreadísima con ese incendio se han quemado no sé cuántas hectáreas y otra gente diciendo ya pero 90 por ciento se han quemado plantaciones o sea vamos a ver mal que se quemen cosas pero vamos a relativizar que no todo no todo es la superficie quemada entonces vamos he tirado aquí varios melones superficie quemada papel de las plantaciones casi arranca por donde quieras y me voy apuntando para sacando el resto bueno si es verdad que cuando hay un incendio siempre hay que tener en cuenta que es un desastre económico y humano vale eso siempre es algo negativo entonces eso es lo que sale en los medios y eso es cierto vale se quema una plantación y hay alguien que está viviendo de esa plantación y es algo muy negativo el problema es cuando se habla de un desastre a lo mejor ecológico para la biodiversidad cuando se quema una plantación en ese caso no estaría ocurriendo un desastre ecológico más allá de toda la emisión de carbono que se está emitiendo que eso ya es bastante que ya es mucho que ya es mucho es verdad que cuando se quema matorrales a lo mejor a la gente no le importa tanto muchas veces el problema que hay también es que se queman matorrales y como ven que es un sitio improductivo pues dice ya que se ha quemado le plantamos pinos ahí vuelves a cambiar bueno cambias el uso del suelo generas daño a la biodiversidad y cambias el combustible en españa en teoría no se puede reforestar eso ocurrió antiguamente antiguamente eso que ahora mismo en españa no pero verdad que en otro sitio seguro que sí sí en otro en otro sitio se hace y bueno antiguamente aquí ocurría muchísimo y qué pasa con las plantaciones pues las plantaciones bien bien localizadas con un buen con una buena planificación territorial y con un buen manejo del combustible que hoy en día hay mucha hay mucha ciencia relacionada con el manejo forestal si en teoría si se aplicara mucho más lo que se conoce sobre manejo forestal etcétera y fuera rentable que además el problema que tienen que muchas veces el aplicar las medidas para control de incendios etcétera no los hace rentables si se buscara una fórmula de esa forma pues estaría bien sería como cualquier otro cultivo que tiene sus cuidados etcétera me encanta me encanta que insista una vez que es un cultivo es que son cultivos bosques sí eso también es otro otro tema que son cultivos es que yo eso es una cosa que yo siempre es un tema muy largo porque también muchas veces se habla se habla de los bosques en la FAO en los informes por ejemplo en chile de CONAF etcétera siempre es nuestros bosques cuidemos nuestros bosques y a los niños se les enseña de que esos son bosques al punto de que cuando yo he hecho educación ambiental los niños se asombran cuando yo les digo que eso no es nativo por ejemplo porque ellos han crecido con eso con un paisaje dominado por plantaciones y ellos piensan que esa es su vegetación natural eso es algo que a nivel de educación ambiental hay que hacer pero a nivel de las instituciones es muy importante reforzar este tipo de conocimiento de concepto qué pasa con las plantaciones que al menos lo que yo he vivido en chile lo que conozco de parte de portugal en norte en galicia por ejemplo en norte de españa etcétera es que hay muchas plantaciones mal manejadas localizadas donde no se tienen que localizar porque hay riesgo de incendio cerca por ejemplo en la zona interfaz urbano rural es muy peligroso poner plantaciones porque hay personas cerca cerca de las carreteras que se vio en portugal por ejemplo los coches eso fue un desastre eso fue en medio de un montón de plantaciones plantadas hasta el borde de la carretera entonces el problema que hay es plantar plantaciones de forma muy homogénea de forma extensiva a lo largo del paisaje sin que haya una diversidad de combustible lo que sabemos es que a mayor pirodiversidad se llama en el fondo a mayor diversidad de combustibles de tipos de combustibles el fuego va a tender a pararse en algún lugar entonces una de las cosas que nosotros reclamamos sobre todo del cerredo que trabajo mucho con ellos en eso el centro de ciencia de clima y resiliencia lo que nosotros siempre estamos muy con la institución insistiendo es que el paisaje se debe diversificar tenemos por ejemplo en chile por ejemplo hay una región que un tercio de la región completa está plantado con plantaciones con lo cual eso ha sido a costa de ir ganando espacio pues a zonas que tenían otro tipo de uso ganadería agricultura etcétera si tú tienes un ecosistema muy homogéneo entonces el fuego va a seguir esa homogeneidad y sobre todo si tienes plantaciones de pino eucalipto que son muy muy inflamables se iba a decir estas especies que con esto también hay debate yo creo que no pero me lo han debatido varias veces en redes sociales el pino y el eucalipto les viene bien quemarse tienen estrategias para favorecer los propios incendios claro el pino y el eucalipto sobre todo el pino radiata por ejemplo que es el que más conozco yo que es el que más se planta en chile el pino radiata es el proceso de california donde los fuegos son de origen natural etcétera entonces tiene adaptaciones para sobrevivir al fuego e incluso beneficiarse del fuego el pino radiata por ejemplo almacena muchísima materia muerta muchas ramas muertas y las piñas las tiene en la copa que las tiene cerradas hasta que llega un incendio cuando hay un incendio esas ramas secas aseguran que ocurra un incendio de copa de mucha intensidad con ese incendio se quema se abren las piñas y dispersa la semilla o sea que no es que le guste el fuego es que necesitan el fuego para dispersarse sí sí y luego las semillas se benefician de la ceniza de ese ambiente pos incendio y con poca competencia con poca competencia entonces que tenemos tenemos un problema muy grave si tú no quitas esas ramas muertas si tú tienes una plantación de pino radiata y todas esas ramas muertas acumuladas no las quitas vas a tener incendios de copa muy intenso como los que ocurrieron en 2017 sobre todo cuando tienes condiciones meteorológicas que ya impiden también la sufocación de los incendios porque llega un momento en que el combustible es tan grande las condiciones meteorológicas son tan favorables para el fuego que no hay ser humano que pueda apagarlo se apaga solo entonces se generan los grandes desastres que hemos visto aquí es donde lo que vemos la importancia de la homogeneidad del paisaje si no todo es pino no todo de la misma edad pues le va a costar más pasar de una copa a otra y lo de que cuando las piñas salen disparadas cuando se queman salen disparadas también y provocan nuevos incendios eso es así o... siempre te voy a hablar de Chile que es mi mayor experiencia allí por ejemplo le llamaban las pavesas que yo no sé si aquí se llaman igual en el caso del eucalipto parece que es mucho más que el pino por lo que me contaban a mí los que trabajaban en incendios en CONAF y que muchas veces eran bastantes cientos de metros que podía que podía traspasar de un sitio a otro el eucalipto que tiene además el eucalipto tiene unos compuestos volátiles que son inflamables que aumentan la inflamabilidad en el ambiente y luego pues tiene un rebrote cuando llegan los incendios rebrotan muy fuerte y regeneran muy fácilmente o sea que es como abrir el gas cuando viene el fuego sí, prácticamente abrimos el gas cuando viene el fuego y el eucalipto proviene de Australia que es uno de los ecosistemas más inflamables del mundo y con incendios naturales más fuertes que eso no, también a trincapié los incendios son naturales y hay muchos ecosistemas, ya lo estamos viendo que necesitan de los incendios para sobrevivir para reproducirse las especies o sea que eso tampoco se nos puede olvidar el problema de los incendios es que atacan aquí en este caso atacan a plantaciones de interés económico y estamos perdiendo recursos económicos cuando nos lo venden de pérdida de biodiversidad en este caso ya hemos visto que no hay pérdida de biodiversidad apenas en este caso es muy importante también conocer la ecología del fuego de cada ecosistema para poder predecir cómo se va a regenerar porque por ejemplo no es lo mismo que ocurran incendios aquí en la cuenca mediterránea que ocurran en la zona mediterránea de Chile porque en Chile es una zona particular que no tiene incendios naturales pues por una configuración de la cordillera de los Andes la corriente de Humboldt eso ha hecho que las tormentas estas tormentas convectivas creo que le llaman que generan los rayos sean menos frecuentes no es que no existan pero son menos frecuentes que en otro ecosistema mediterráneo la vegetación nativa de allí no tiene las adaptaciones digamos que no son frecuentes hemos descubierto que hay algunas especies que ya están adaptadas a fuego pero las adaptaciones son muy poco frecuentes en la flora entonces allí los incendios son muy negativos para la biodiversidad claro, el mismo ecosistema en España el ecosistema mediterráneo de España es mucho más resiliente ahora que estamos a 15 minutos bueno, media hora del parque natural de Alcornocales ese ecosistema está preparado para quemarse el corcho es una protección hacia el fuego muchas especies necesitan el fuego para poder germinar para poder regenerarse para quemarse y las especies están adaptadas a quemarse el problema la recurrencia ese es un buen punto ningún ecosistema está adaptado al fuego infinito a muchísimos fuegos cada ecosistema tenía una recurrencia natural de incendios que no es la misma en los distintos ecosistemas mediterráneos incluso en la sabana la sabana se puede quemar naturalmente cada 5 años por ejemplo a 7 años 8 años y a lo mejor aquí en la cuenca pues cada 30 40 años pero qué problema hay que en algunas localidades que están muy antropizadas esos incendios superan esa frecuencia de fuego de forma antropogénica por muy adaptado que este el bresal o la carriga o el matorral mediterráneo en general aquí en la cuenca si tú quemas muchísimo ya agotas el banco de semillas y agotas la capacidad de rebrote y por tanto puede ser empieza la degradación y la transformación en pastizales en el ejemplo de los pinares de pinares de uncinata que estábamos hablando si el pino no llega no se hace grande y no tiene semillas pues evidentemente necesita quemarse cuando ya tienes árboles adultos y se van quemando cada 10 años o cada 5 pues el ecosistema desaparece y antes ya bueno tenía una última pregunta pero antes y esta importancia que le damos a las plantaciones cuando se queman en España en cualquier sitio tiene más que ver con la arbolfilia que ya hemos hablado antes o con intereses de las empresas porque es que hay dos tipos de empresas las primeras las de las reforestaciones que es un negocio al final es un negocio potente y por otro lado la de las empresas madereras sin entrar en la gente que le quiere quemar para plantar y otras cosas ahí no entramos sino en los que sacan réditos de esas plantaciones crees que tienen tanta fuerza las empresas estas madereras para que se siga entendiendo que hay que tener esos ecosistemas hacer ver que esas plantaciones son ecosistemas naturales tienen tanta fuerza las empresas o es algo más de que nos gusta tanto el monte y incluso las ecologistas hacen ver que los árboles es lo bueno que vamos por ahí que crees que tiene más peso yo creo que se nutre una de la otra vale mi experiencia como digo en chile es que las empresas tienen muchísimo poder incluso sobre las instituciones porque conaf que ahora ya se pasó a público pero era una corporación nacional forestal privada con fondos públicos también y en su propaganda y en su educación ambiental aunque hacen una educación ambiental en contra del fuego muy fuerte y trabajan en pro de la conservación conaf tienen muchísimos papeles pero en determinadas ocasiones bueno en sus propios carteles es cuidar nuestros bosques en zonas forestales por ejemplo y tienen esta propaganda de que el bosque es positivo tenemos que cuidarlo todo dando a entender que es un bosque natural yo tengo muchas anécdotas al punto de también de ir con mis estudiantes y un guarda forestal tenía que darle una charla de educación ambiental y decirles que en un parche de bosque nativo muy pequeño que quedaba alrededor de unas forestales decir que ese bosque nativo estaba allí gracias a que las plantaciones estaban allí y ellos ayudaban a conservar ese lugar cuando en verdad toda esa zona era de bosque nativo de alta conservación y que se ha ido reemplazando o sea en Chile ha habido la verdad una transformación de uso del suelo muy agresiva y bueno es porque la ley los ha amparado porque en el caso de Chile había una un decreto ley que financiaba el 75% de la primera plantación y favoreció muchísimo la transformación del paisaje el problema es que nadie se veía venir los problemas ecológicos que están ocurriendo ahora bueno pero a lo mejor le interesaban los beneficios económicos me refiero a nadie digamos la sociedad la sociedad recién ahora está aprendiendo de eso de los efectos que están habiendo en los incendios lo está viviendo creo yo más que aprendiendo el efecto que está teniendo en el agua por ejemplo que hay pueblos enteros que están sin agua por ejemplo que tienen que ir los camiones cisternas a llevar agua en una zona donde la precipitación es como Galicia entonces son zonas muy están totalmente el paisaje está totalmente plantado con plantaciones tienen problemas con las comunidades como Galicia claro como Galicia y problemas con el agua problemas con las con sociales muy fuertes sobre todo con el tema indígena recuperación de tierras etcétera y problemas con los incendios o sea que las plantaciones tienen su lado es un lado negativo cuando no están bien manejadas si ya como reflexión final de que llegar es que el problema está yo creo que todo esto que hemos estado hablando se resume en que los olivares o los naranjos sabemos que son cultivos el bosque sabemos que es bosque mediterráneo lo tenemos claro el problema está esa parte intermedia de las plantaciones forestales que para algunos es bosque para otros claramente son cultivos no para otros no claramente son cultivos y la comunicación institucional si vuelca hacia el bosque tenemos todos estos problemas que nos están diciendo y si lo volcamos hacia decir no son cultivos no pasa nada son cultivos pueden ser bonitos a mí los olivares me encantan pero creo que ahí sería el primer paso para empezar a solucionar todos los problemas porque cuando tú a alguien le entresacas árboles de un cultivo nadie se queja por cortar un olivo pero si se te quejan si cortas cuatro pinos yo creo que ahí podríamos tener no sé qué opinión tienes de eso pero yo creo que ahí podría estar la solución la educación ambiental yo creo que pasa mucho por que empecemos a enseñar ecología yo creo que es muy importante que los ciudadanos que le hagamos llegar la ecología a los ciudadanos porque no es ecologismo solamente sino que sepan ecología de cómo interaccionan las especies con el suelo con el agua qué es lo que es nativo de lo que no eso es muy importante para que la sociedad tenga decisiones mucho más acertadas hay que decir ecologismo yo cada vez soy menos ecologista sí sí bueno yo creo que sería bueno combinar las dos cosas ser un ecólogo ecologista sería súper bien eso sí pero muchos ecologistas no son ecólogos ya hay un problema claro sí pues susana yo creo que ya está hemos tratado todos los temas que tenía que tratar tenía alguna pregunta pero ya la hemos tocado y llevamos ya veintitantos minutos de charla así que yo creo que lo vamos a dejar aquí un placer haberte tenido aquí gracias a ti has visto como tampoco es tan que tampoco es tan difícil no es tan difícil ya mi primera experiencia ha sido buena contigo ha sido buena ¿no? un placer y esperamos ya sé los comentarios que queráis hacernos pues hacérmelos llegar que yo solo llegaré a ti llegar susana muchas gracias susana a ti a ti hasta luego y hasta aquí ha llegado el programa de hoy simplemente deciros dos cositas rápidas la primera que si os ha gustado el programa comentarlo por redes sociales compartirlo hacer llegar a que más gente lo escuche que eso a mí me ayuda mucho la forma en la que tenéis para ayudarme y que estos programas siga haciéndolos que es verdad que hoy que os va y viene ¿no? tengo otros programas que sí que soy más estable pero no hay cosas los programas van y vienen sí que quiero estabilizar un poquito el formato y grabar más pero bueno por ahora los hago un poco salteados y cuando voy pudiendo aunque me encantan entonces eso vuestros comentarios en redes sociales los compartidos pues se agradecen muchísimo lo segundo que quiero deciros es que este podcast pertenece a la red podcastidad que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza que lo tercero es que si necesitáis servicios de comunicación y divulgación científica o marketing online especializado en ciencia y medio ambiente pues que escribáis a oikosmsp.com que ahí barra contacto oikosmsp.com barra contacto y decirme lo que necesitéis y lo ejecutaremos y por último volver a agradecer a la profesora Susana y al grupo de investigación FEIMED de la Universidad de Cádiz la oportunidad que me está dando de hacerles entrevistas a prácticamente todos sus investigadores que me están resultando súper, súper, súper interesantes y posiblemente el siguiente oikos pues sea con otros de estos investigadores que tienen cosas súper interesantes que contar nos escuchamos en el próximo oikos que no sé cuándo será pero cuando sea ahí estaré y espero que estéis por también los oyentes al otro lado del micrófono adiós de la Universidad de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz